Función 3, pues podríamos tener una función con parámetros, ¿vale? y sin tipo de retorno. Vale, entonces vamos a poner esto aquí con un comentario, para que no falle. Entonces, ¿qué haríamos? Pues vamos a crear una función que sea imprimir saludo, ¿vale? Vamos a ponerlo todo junto, imprimir saludo. Fijaros en la nomenclatura, ¿vale? Empezamos en minúscula y no dejamos espacios, cuando hay que unir una palabra se pone mayúscula para separar. Si aquí tuviéramos 3, como si tuviéramos tantas, ¿eh? O sea, buenos días. Se separan todas por mayúscula. Vale, entonces aquí pongo punto y coma y digo, mira, esta no devuelve nada, pero sí que va a recibir parámetros, es un nombre. Entonces le pongo aquí, openBook. Entonces le doy a generar esta función, o me la creo, ¿vale? Podéis crearlas en el orden que os dé la gana. Pues esto se puede crear arriba, ¿vale? Si lo desplazáis y lo ponéis arriba del mail, no os pasa nada. ¿Vale? Si lo ejecutamos de nuevo, fijaros que el orden no va a pasar nada. Lo que sí que, bueno, ahora falla porque no la ha creado. Tengo que crear esta, ¿vale? Vamos a crear la imprimir saludo y así ya lo ejecutamos. Static void, un saludo, buenos días. Es un nombre un poco largo, me lo he dado, es que pongáis dos, tres palabras a lo máximo. Máximo tres, ¿vale? Podéis poner las que queráis, pero cuanto más largo, más difícil de leer. ¿Vale? Tiene que ser más o menos una o dos palabras y que con eso explique qué es lo que hace esa función. Imprimir saludo. En este caso no voy a devolver nada porque lo que estoy poniendo es que es una función con parámetros y sin tipo de retorno, ¿vale? Entonces no voy a devolver nada. Luego sí, luego hago otro ejemplo en el que se llama. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a imprimir, que me saludo buenos días. Voy a recibir un parámetro aquí. Fijaros que me da un error aquí. Es porque no estoy recibiendo ningún parámetro. Entonces lo que voy a poner es que reciba un parámetro. ¿Cómo? String name, por ejemplo. Este es el nombre del parámetro. Puede ser lo que queramos. Vale, aquí te está poniendo el name. Aquí no confundir esta etiqueta que te pone name o este cuadradito. ¿Vale? No sé si lo estoy viendo bien, pero lo voy a marcar así en el rojo. A ver si me deja. No me deja el filmador a marcarlo. Pero bueno, aquí aparece como un cuadrito name. Esto no lo he puesto yo. Esto se pone automáticamente. No se puede deshabilitar. De hecho voy a quitarlo para que veáis cómo quedaría así. Aquí en el editor, en hints, saben cómo ayudas. ¿Vale? Puedes despegar. Y en Java. Este de New Expressions habría que desmarcarlo. Ponerle ok. Ah, vale. Vale, es que esto es un parámetro. Esto habría que desmarcarlo desde otro lado. Esto habría que buscar los hints para desmarcarlo. Porque hay veces que a la gente le resulta confuso esto que pone aquí. Pero esto es el nombre que pone aquí. Es el tipo de cualquier cosa. ¿Veis que lo actualiza, no? O sea, esto no es código. Esto es simplemente el entorno. Que te muestra algo para ayudarte. Pero no tiene nada que ver con el código. El código es solo esto. Vale, entonces aquí podemos ponerle. Nombre. Vale, ves cómo va cambiando. Entonces, ¿desde aquí qué puedo hacer? Pues decir, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí además puedo venir y concatenar un texto. Nombre. O sea, este operador que era la suma, era la suma aritmética que vimos. Pero como trabajamos con textos, sirve para concatenar textos. Vamos a ejecutarlo y lo comprobamos. Vale, les quite. Buenas tardes, OpenBook. Pues, ¿por qué? Porque yo le paso aquí este texto como parámetro. Y dentro de esta función tengo ese parámetro. Vale, esto sería un paso por valor. Quiero decir que si yo lo modifico dentro de la función, ¿vale? Pues no se va a modificar fuera, aquí de fuera. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, quiere decir que si yo creo un método que recibe un parámetro y lo modifica, pues que luego cuando lo devuelva no va a estar modificado. Al menos se quedaría una nueva reprimina. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Lo que haríamos sería lo siguiente. Este es el tercer ejemplo, ¿vale? De funciones, en el cual simplemente pasamos un parámetro. No recibe nada, por lo que no tengo que almacenar nada. Sería interesante la opción 4, que es ya con todo, ¿no? O sea, función con parámetros. Incluso vamos a poner varios. Y con tipo de retorno. ¿Cómo sería eso? Pues podríamos decir obtener saludo, por ejemplo. Y aquí le paso un nombre y un apellido. Y me concatena un texto y me lo devuelve. ¿Cómo? Pues creo una función, ¿vale? Que la voy a querer a mano. Esto me devuelverá un saludo, ¿vale? Lo voy a guardar. Fin, saludo. Vale. Creemos la función. Starting, voy. No, esta vez string, ¿vale? Que no nos quede devuérmado. Obtener saludo. Y ahora aquí voy a tener que recibir a dos parámetros. ¿Vale? Aquí recibía solo uno. Vamos a poner tantos como queramos. Lo recomendable, pues poner máximo 3 o 4. No pongáis más porque dificulta la lectura y el mantenimiento del code. Se pueden poner los que queramos, pero como máximo 2 o 3 está bien. Incluso 4 ha llegado el caso, pero a partir de 3 ya nos empieza a dificultar la lectura. Stream nombre. Ojo, los parámetros se separan por comas. Tiene un apellido. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría esto? ¿Tiene saludo? Claro, para poder utilizarlo hay que pasarle dos parámetros. Entonces tengo dos opciones. O meto aquí ya dos textos o me quiero dos variables y se las paso. Cualquiera de las dos, por ejemplo. Si quiero, voy a hacer las ambas. ¿Vale? O bien, me creo aquí dos variables. Vale, pongo nombre, Alan, pongo apellido, apellido. O sea, este. Y me paso a esos variantes. Nombre. Y apellido. ¿Vale? Es que ahora funciona. Ojo, también esto no tiene por qué coincidir. Se puede llamar de cualquier manera, ¿vale? Ahora es que esto... A ver un segundo. Se puede llamar como si quiera. No tiene por qué coincidir con esto. Lo único que hay que tener en cuenta es que si yo ahora aquí dentro quiero utilizar el nombre, pues ya no se llama nombre. Ahora se llama DSFTC. Que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues esto no tendría sentido. Hombre, va a funcionar o funciona. Pero no está bien a la hora de leer. O sea, no nos ayuda a la hora de leer. Entonces, ¿qué haríamos? Pues lo suyo se debe dejar nombre aquí y apellido aquí. ¿Vale? Y entonces podemos imprimir o devolver un saludo. Que decíamos que queríamos devolver algo, ¿no? Si no es un return. Le damos buenas tardes. Dejo un espacio. Le añado un más para concatenar. Y le pongo nombre. Claro, ahora le puedo poner apellido. Pero eso me los va a pegar. Entonces, vamos a imprimirlo y lo comprobamos. Salud. Salud. Vale, vamos a probar. Vamos a ejecutar esto. Vale, pues vemos que dice buenas tardes. O que nunca, porque la anterior ya le dice buenas tardes a las 6. Y aquí me lo pone todo. Si quisiera meter una separación, pues aquí podemos hacerlo. Metiendo doble comilla y otro espacio. Y aquí, un espacio. O sea, un espacio dentro de las comillas. ¿Para qué? Para que ese espacio aparezca alguien. Entre estas dos letras. Vale, podéis volver a probarlo. Ahí está. Vale, ahí te añado ese espacio. Entonces, ¿esta función qué es lo que tiene? Bueno, lo que tiene es que recibe dos parámetros y devuelve un texto. Entonces, de esta manera podemos tener total flexibilidad. Una función, otra función podría ser, otro ejemplo, podría ser la función suma. Vale, si yo me creo aquí, int, resultado, suma, y me voy a llamar a la función suma, y le paso dos números, el 50 y el 200, vale? Bueno, pues simplemente puedo hacer, esta vez quiero que el huevo entero, la función suma, y aquí pongo int número uno, int número dos. Vale, esto, ¿qué es lo bueno de crear funciones? Lo bueno es que yo puedo invocar esta función tantas veces como quiera, cada vez con valores diferentes. O sea, una vez para sumar 50 y 200, otra para sumar 500 y 2.000, y así. Vale, o sea, que aquí ponemos el número uno y el número dos, y estos serán como variables, ¿vale? Como variables de las que hemos comentado por aquí. Entonces, serán como variables que tomarán un valor diferente cada vez. O sea, cada vez que tú lo invoques a esta función y le pases unos valores. Vamos, la función suma, queremos sumar dos números, entonces simplemente decimos return, número uno, más número dos. Si os dificulta el tener tanto código, se puede separar, no pasa nada. Se puede ir aquí y crear otro, otro archivo, que sea funciones dos, por ejemplo, lo que llamáis como queráis, ¿vale? Y el ejemplo que estamos comentando es simplemente crear una función que sume dos números. Es decir, tú puedes sumar los dos números aquí directamente, pero si tienes que sumar mil veces dos números, pues vas a estar repitiendo la operación suma mil veces. Entonces, lo que puedes hacer es que simplemente te creas una función suma, ¿vale? Bueno, aquí la voy a dejar, pero la voy a crear aquí también. Te creo la función suma y puedo llamarle tantas veces como quiera. Por ejemplo, tenemos resultado uno y llamar a suma. Y aquí le paso, pues, 50 y 50, por ejemplo. Y esto, la ventaja de tener una función suma es que voy a poder replicar esto tantas veces como quiera. Claro, aquí el cálculo es muy fácil, lo podrías hacer directamente, pero si el cálculo es muy difícil, ¿qué pasa? Vas a estar repitiendo ese cálculo aquí todas las veces. Si tú tienes que sumar, hacer 20 operaciones, lo vas a estar repitiendo todo un rato. Pues no tiene sentido pudiendo crearte una función que te permita repetir eso cuantas veces tú quieres. O sea, lo voy aquí con resultados dos, resultados tres, resultados cuatro. Y aquí pasándole los valores que quisiéramos. Ahora 10, ahora aquí lo cambio y le pongo el 600, ahora aquí el 44. Vale, son valores diferentes, ahora resultados diferentes. Y me ahorro tener que estar haciendo la suma todo el tiempo. Este cálculo es muy sencillo, pero puede ser más complejo, por ejemplo. A nivel ejercicio, vale, ya declaro este módulo para cerrar todo el tema de funciones. Porque también tenemos sobrecarga, vale, vamos a aumentar ese último concepto. Este es el que nos falta. Lo podéis crear todo lo que sean conceptos diferentes en archivos diferentes. Por ejemplo, sobrecarga es cuando duplicamos una función pero cambiamos el número para nosotros. Sobrecarga. Es decir, cuando sí hagan dos minutines, la hacemos break. Podemos venir y decir, en funciones, vale, que tenía esta, de suma, seguro, que la voy a traer aquí a sobrecarga. Pues tenemos nuestro mail, siempre en la misma estructura, vale, una clase de mail. Vale, aquí creo mi función suma. Yo podría crear otra función suma y mirad lo que pasa. Me da un error, vale, porque estoy duplicándolo. Al igual que cuando duplicaba una variable. Entonces podríamos duplicarla únicamente si cambiamos el número de parámetros. Claro, las funciones anónimas normalmente las vamos a utilizar en un contexto de programación funcional. Cuando quieres pasarle una función a otra función, vale, eso ya es un poco más avanzado. Entonces, eso por ejemplo se puede ver cuando, digamos, los arrays, vale, esta semana. Donde ahí tendríamos un concepto, un método que recibe una función anónima. Entonces podemos pasarle una función anónima de manera sencilla. Yo lo que os recomendaría es que primero aprendáis programación estructurada, programación orientada a objetos y ya después programación funcional. Porque es ya el uso de las lambdas, la pi string, es un poco más avanzado. Vale, entonces de momento simplemente con que aprendáis funciones normales está bien. Gracias.